En esa hora gris, en esa hora muda y sombría, en que el dolor embriaga, en que aparece el labio de la aurora, un asco inmensa que en el mar se apaga. Yo levanté la piedra de tu fosa, la dura piedra que la vista ataja, y desleída, horrible y asquerosa, te vi en el fondo de la negra casa. Los hambrientos gusanos como hervías, en esa forma que adoré por bella, de tus ojos las cuencas parecían, ya sin pupilas, noches sin estrellas. ¿Por qué tiemblas? ¿Por qué prunces el ceño? No te ha buscado mi doliente historia, nada temas que solo ha sido un sueño, que he querido trabar en tu memoria.